Yo no sé qué pelear, otra noche hay que luchar Lo entendí, me llevan ya, pero no me siento bien Nunca nadie me va a dominar, yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Atrapado estoy, pero no me montarán, jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré, no Mi libertad buscaré, sí, soy libre No me rendiré, nunca yo me rendiré, nunca yo me rendiré No me rendiré, nunca yo me rendiré, nunca yo me rendiré No me rendiré, nunca yo me rendiré, nunca yo me rendiré